¡Ay, nos descubrieron! Pero qué bueno es tener a alguien para poder abrazar, para poder amar. Para poder amar. Así es, porque Dios nos ama profundamente. Y hay que compartir ese amor que viene del cielo y fluye a través de nosotros. ¡Familia! Y a través de las familias también. ¡Exactamente! Sí, señor. Bueno, les vamos a traer una noticia importantísima en esta oportunidad. Y es que adivinen qué. Nuestras familias ahora van a tener programas Los cuales podrán disfrutar desde la comodidad de su hogar, junto a sus hijos, junto a los padres, los abuelos. Todos podrán formar parte y ser bendecidos con estos programas. Y van a ver cuán bendecidos somos porque tenemos una familia. Y si no tenemos una familia filial, bueno, tenemos la familia de nuestra iglesia porque Dios nos ama profundamente. ¿Somos parte de la familia de Dios? ¡Invitarlos! Prepárense porque viene algo muy bueno. ¡Conectando familias! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!